Te deseo muchas bendiciones a ustedes, en su familia, en tu lugar de trabajo, a donde te encuentres. La pregunta de aquel hombre conocedor de la ley, le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y el Señor dice, ¿qué has leído en la ley? Y le numeró los mandamientos, y el Señor le dice, ve y cúmplalos. Y le dice, ya eso lo he cumplido. Y el Señor le dice, una cosa te hace falta, vende lo que tiene y ven y sígueme. Este hombre tenía mucha riqueza, se puso triste y se fue. Que hoy usted esté llamado también a encontrarse con el Señor. Si te invita, ¿qué tenemos que vender? ¿Qué tenemos que dejar? Para seguir libremente al Señor. Hoy estamos atados a muchas cosas del mundo. Soltémonos de eso, y sigamos al Señor con alegría y con entrega. Y verás, qué bueno es el Señor.